Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bueno, primero que nada, desearles un muy feliz año nuevo, ojalá este 2021 esté lleno de salud, buenos momentos y obviamente, por favor, que traiga el regreso de Daredevil en el MCU. Bueno, en esta ocasión toca hacer un resumen de todos los estrenos que ojalá sí lleguen este año en el 2021 de Marvel y DC. Antes de comenzar, querida persona que está viendo este video, te agradecería muchísimo que te suscribas si no lo estás y que por favor actives la campanita si no la tienes activada para que te notifiquen cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. El año empieza con uno de los proyectos más interesantes por parte de Marvel Studios, WandaVision. En esta serie que toma lugar después de los eventos de Avengers Endgame, veremos a Wanda escapar de todos sus problemas mientras crea una realidad propia en donde vive felizmente casada con Visión. En esta serie no solo veremos a Wanda explorar sus poderes, sino que también conoceremos nuevos personajes mientras vuelven antiguos personajes. Primero tenemos a Monica Rambeau, la cual es un agente de SWORD, una rama de SHIELD que se encarga de proteger a la Tierra de amenazas intergalácticas. También veremos nuevamente a Jimmy Woo y a Darcy Lewis para investigar todo lo que Wanda está haciendo y las posibles consecuencias que puede traerle a la Tierra. Esta serie que al parecer contará con ocho episodios en total, llegará a Disney Plus este 15 de enero. Después de casi cuatro años llenos de misterios, al fin tendremos el tan pedido corte de Zack Snyder de Justice League. Esta película es una versión totalmente diferente a la que vimos en cines en el año 2017, ya que está totalmente hecha por el director Zack Snyder y que continuará con el arco que comenzó con Man of Steel y Batman contra Superman. No solo contaremos con nuevas escenas, sino también con muchísimos personajes que fueron eliminados del metraje final. Con las regrabaciones ya terminadas y con los efectos especiales terminando su desarrollo, la versión de Zack Snyder de Justice League que durará cuatro horas llegará a H.O. Max en algún punto del mes de marzo. Es hora de saber qué pasará con el legado del Capitán América después de los eventos de Avengers Endgame. Y para eso tendremos la serie de Falcon and the Winter Soldier, en donde las dos personas más cercanas a Steve Rogers tienen que ponerse ante toda una conspiración que el escudo trae consigo. Con un ambiente de drama de espionaje veremos a este dúo oponerse al gobierno y a sus decisiones mientras descubren unos secretos bastante enterrados. Además de eso se enfrentarán al brutal U.S. Agent, un héroe de guerra escogido por Estados Unidos para portar el manto del Capitán América. Solo que el gobierno no sabe que él no está estable mentalmente. Veremos el retorno de personajes de películas anteriores y hay que estar más que listos para las sorpresas que Falcon and the Winter Soldier nos traerá una vez que se estrene en Disney Plus este 16 de marzo. Una película que parece que está oculta del radar de muchos pero que sin duda no nos dará de qué hablar es Morbius, la próxima película del universo cinematográfico de Sony. En esta película Jared Leto se pone en la piel del Dr. Michael Morbius, el cual padece una enfermedad degenerativa y que descubre que la única cura se encuentra en unos murciélagos de una isla misteriosa. Al poco tiempo no solo está curado, sino que también se vuelve en un ser con superhabilidades y también lo que parece ser un vampiro viviente. Esta película no solo promete darnos algo diferente, sino también muchas conexiones con Spider-Man y Venom y así al fin darnos un poco de desarrollo en el universo de Sony. Morbius llegará a las salas de cine este 19 de marzo. El MCU vuelve a los cines con la película de Black Widow. En esta película, que se ubica un poco tiempo después de los eventos de Capitán América Civil War, conoceremos un poco más sobre el pasado de la mítica Viva Negra mientras conocemos nuevos personajes. Entre ellos tenemos a Red Guardian, quien es un super soldado ruso que está ansioso por volver nuevamente a la acción después de tanto tiempo. Melina Bostokov y Yelena Velova, quienes al igual que Natasha Romanoff son asesinas sumamente entrenadas por la misteriosa Habitación Roja. Durante esta historia no solo veremos a Natasha luchando contra el General Ross, sino también contra Taskmaster, un asesino sumamente entrenado con la capacidad de estudiar los movimientos de sus contrincantes, por lo que puede copiarlos a la perfección e incluso predecirlos. Esta película llegará a los cines el 7 de mayo del 2021. Viajes en el tiempo y realidades alternativas. Esas son las dos oraciones perfectas para describir a la serie de Loki. En esta serie veremos a Loki viajando por múltiples realidades alternativas después de robarle el tercer acto a los Vengadores. También nos mostrarán las consecuencias que trae meterse con el espacio-tiempo, puesto que veremos a la TVA. La TVA es una organización que se encarga de proteger al tiempo mismo y elimina a todo aquel que se vea como una amenaza para la realidad. Esta serie sin duda promete darnos cosas muy interesantes, como una realidad en donde la Tierra está destruida, lo que parece ser una guerra de mundos e incluso una posible aparición de Asgard. La serie de Loki llegará a Disney Plus en algún punto de mayo del 2021. Volviendo al cine tenemos otra película del universo de Sony, Venom Let There Be Carnage. En esta secuela de la película de 2018 veremos al periodista Eddie Brock investigar acerca del asesino en serie Kletus Kassai, el cual portará el simbionte conocido como Carnage. A pesar de que no hemos visto mucho material de esta película, se han salido unas fotos desde el set de grabación que nos muestran lo que podremos esperar ver en esta secuela. No se sabe exactamente qué tanta conexión tendrá con Spider-Man y Morbius esta película que llegará a los cines este 25 de junio. Una película que promete darnos una nueva perspectiva no solo al mundo místico del MCU, sino también que nos dará una película totalmente diferente a todo lo que hemos visto, y esa es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Veremos la historia de Shang-Chi, el maestro del Kung Fu, en su viaje por el mundo mientras conoce nuevas culturas y estilos de combate. Y uno de los aspectos más importantes es que veremos al verdadero mandarín en esta película que se estrenará este 9 de julio. James Gunn será el encargado de hacer una secuela no tan secuela de la película del 2016 con su estilo muy característico, The Suicide Squad. Esta película que traerá de nuevo a parte del equipo que conocimos en el 2016, y con un par de nuevos personajes que formarán parte de una película en la que nadie está a salvo. Parece que en esta nueva misión, el escuadrón suicida tendrá que enfrentarse contra el alienígena conquistador de mundos, Starro. Con un estilo muy diferente, James Gunn parece que nos dará una película cargada de acción, risas y muchas sorpresas cuando llegue a los cines el 6 de agosto. Los dioses de Marvel al fin harán su debut en el universo cinematográfico de Marvel con su película The Eternals. Esta película nos mostrará a unos seres celestiales que ayudaron a avanzar a la Tierra en muchos aspectos sin que nadie lo sepa. Pero una amenaza que reaparece de las sombras hará que este equipo tenga que juntarse una vez más para salvar a la Tierra. Esta película llegará a los cines el 5 de noviembre del 2021. Y quizá la película más esperada por muchos del 2021 es sin duda Spider-Man 3. La tercera película de Spider-Man en el MCU promete darnos una de las películas más dramáticas del personaje, especialmente por ese increíble final que tuvo Spider-Man Far From Home. Se sabe que la película explorará el multiverso, y que será parte de un arco argumental que empezará con WandaVision y que termina con Doctor Strange en el multiverso de la locura. En cuanto a los villanos tenemos confirmados a Jamie Foxx retomando el papel de Electro, y a Alfred Molina volviendo como Doctor Octopus para concluir la primera trilogía de Spider-Man en el MCU. Pero, ¿serán ciertos todos esos rumores del tan esperado de Spider-Verse? Parece que no será hasta el 17 de diciembre que nos daremos cuenta. En cuanto a los proyectos, aún sin fecha tenemos la primera serie animada de Marvel Studios, What If?, una serie en donde nos mostrarán eventos del universo cinematográfico de Marvel contados de una manera sumamente distinta. Ms. Marvel también debutará en el universo cinematográfico de Marvel con su propia serie para Disney+. Y también tenemos la serie de Hawkeye, en donde el antiguo Vengador tendrá que entrenar a Kate Bishop para ser su suplente. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjamelo saber con un buen y hermoso like. Si no estás suscrito, bueno, es gratis y ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales donde subo noticias y más contenido bonito. Te las dejo aquí abajo en la descripción. Y sin más que decir, me despido. Chao, chao. Chao.